El de Dieciente encerra. Ramón, querido, bueno, estás en la previa de Argentina-Uruguay. Bueno, ¿con qué expectativas? Contame un poquito, primero, ¿cómo va la venta? La venta es un desastre. La venta es un desastre. Esto es un desastre. Cada día se vende menos, amigo. La venta, la verdad, sinceramente, es un desastre. Bueno, igual es temprano todavía. Sí, pero igual. La venta está floja. No hay, no hay. No hay. El problema es que nosotros somos futboleros y juega Uruguay-Argentina y queremos estar, queremos ganar. Entonces, ¿viste cómo es? Pero la venta es horrible. Bueno, ¿qué esperas para la noche? ¿Qué espero para la noche? Y la de Tata está toda vendida, el estadio lleno. Y bueno, y que gane el mejor. Yo quiero que gane Uruguay. Pero está, es muy parejo el partido. ¿La confiás hoy para Uruguay para que gane? ¿Eh? ¿Confiás en Uruguay para que gane? Sí, claro. Y la confianza la tenemos todos. Si no, no sos uruguayo. Claro, nosotros estamos ahí. Es parejo el partido, pero el corazoncito es por Uruguay. ¿Por Uruguay y por Nacional? No, no, pero somos de Uruguay. Nacional es un sentimiento, así que está. Pero es con la selección. Mucha suerte y felicitaciones. Bueno, dale, amigazo. Suerte y que gane el mejor. Ojalá que gane Uruguay, que sea mejor.